Hombre, pues yo creo que siempre es importante que un jugador se comprometa con un club, ¿no? En este caso yo pienso que es acertado el renovarle cinco años, primero por edad, segundo por rendimiento y por progresión que ha tenido este jugador, yo creo que es importante. Hombre, pues es un jugador que ha crecido mucho, ¿no? De un par de años hacia acá, o sea, un par de años yo le he venido siguiendo, bueno, porque siempre te fijas y pienso que ha crecido bastante, ¿no? ¿En qué? Más asentamiento, más, vamos a decir, más tranquilidad, más seriedad en los marcajes, o sea, yo pienso que es una progresión adecuada como ha venido él demostrando, ¿no? Y creo que ha hecho una progresión muy adecuada. Las diferencias fundamentales, no sé, el fútbol ha cambiado, bueno, ha cambiado tácticamente y tal, no mucho en el aspecto de jugador individual, quiero decir, ¿no? El que tiene unas condiciones las demuestra hace diez años, quince, veinte o lo que sea, ¿no? Yo pienso que una de las virtudes mías ha sido mucho la rapidez, ¿no? La rapidez de salida y tanto en corta como en larga distancia, ¿no? ¿Similitudes con él? Pues no sé, solo tiene que comparar la gente de fuera, ¿no? O sea, es muy difícil comparar, hacer un análisis de un jugador, yo puedo decir las condiciones que tiene él, pero bueno, compararlas, pues no, no, no lo he hecho nunca con nadie, ni con César, ni con nadie, no lo he hecho con nadie. Todos tienen su época.